Eso, no es relevante. ¿Alguien más de Ramorikyo? Estoy lo correcto. Afton no merece la muerte. Debe pagar por sus acciones. Ay chicos, ¿pero qué les pasó? Estábamos ocupados, quemándonos. Pero ese no es el punto. ¡El punto! Es que Afton no se le debería permitir. La muerte. No después de lo que ha hecho. ¿Ahora quieren ayudarlo? No ayudarlo. Pero si va a tenerlo, digo. ¿En serio vale la pena? Entiendo que estén enojados, pero... ¡Tú no entiendes nuestra ira! Si lo hicieras... No lo querrías matar tan pronto. Oigan, perdón por interrumpir, pero... Tenemos compañía. ¡Todo el mundo al suelo ahora! Son estos tipos otra vez. ¡Ey! ¡No dejen que se rejeven! ¡Diabros! ¡Ya están entrando! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.